¡Hola! ¡No olvides suscribirte! Tu día es hoy y lo disfrutarás ¿Quieres bailar conmigo? ¡Muy bien! ¡Yujú! ¡Feliz cumpleaños! ¡Yujú! ¡Feliz cumpleaños! ¡Yujú! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz, feliz, 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 feliz cumpleaños! ¡Sí! Con tus amigos acá, vamos a celebrar ¿Qué quisieras que haga? ¡Canta más alto! ¡Yujú! ¡Feliz cumpleaños! ¡Yujú! ¡Feliz cumpleaños! ¡Yujú! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz cumpleaños! ¡Sí! Tu cumpleaños es hoy Un pastel traje yo ¿Quieres las velitas soplar? ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí!